Ahora vamos a ver cómo clasificamos el evento cerebrovascular. Entonces, clasificación de evento cerebrovascular va a estar basado en la etiología. El evento cerebrovascular puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. Ahora, el isquémico puede ser focal o puede ser global. Generalmente lo dividimos así. Ahora, en estricto sentido, el hemorrágico también puede ser focal o puede ser global. Un ejemplo de un evento cerebrovascular hemorrágico. Este es hemorrágico, aquí está la arteria y por alguna razón se rompe la arteria y entonces el paciente empieza a sangrar. Así, el paciente empieza a sangrar dentro del sistema nervioso central. Si esto sucede intraparenquimatoso, entonces podemos decir que es un evento cerebrovascular hemorrágico focal porque sucedió en una zona específica dentro del parénquima. Si es global, entonces puede ser, por ejemplo, por ruptura de un aneurisma berri, como lo vamos a ver más adelante, que termine en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esa sería una hemorragia global del sistema nervioso central, en donde tenemos, digamos, es un corte coronal del sistema nervioso central. Se rompe un aneurisma de una arteria que está por aquí y el paciente empieza a sangrar y la sangre envuelve hacia el sistema nervioso central. Entonces, tenemos una hemorragia global. Ahora, el evento cerebrovascular isquémico, es decir, el sistema nervioso central no va a estar recibiendo sangre y esto no va a ser por ruptura, va a ser por una disminución de la perfusión. Por una disminución de la perfusión. Entonces, puede ser focal o puede ser global. Focal es, por ejemplo, por, bueno, los dos de hecho, por aterosclerosis, puede ser por arterioloesclerosis yalina, por ejemplo. En el global, este es, por ejemplo, por un insulinoma, como lo vamos a ver más adelante, puede ser por un insulinoma, puede ser por hipoxia crónica, puede ser por una disminución de la perfusión generalizada, como es por aterosclerosis, o puede ser por una disminución aguda o súbita del flujo de sangre, o sea, pacientes que tienen choque cardiogénico, como lo vamos a ver en el siguiente video. Y en el focal, tenemos tres tipos clásicos de focal, que va a ser el infarto lacunar, embólico y trombótico. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero trombótico es, aquí está la arteria, aquí está la placa de la teroma, se rompe la placa y se forma un trombo. Este es un evento cerebrovascular, isquémico, focal, trombótico. Un émbolo es, por ejemplo, de la aurícula izquierda, llega a un trombo, que se establece aquí. Entonces, es un evento cerebrovascular, isquémico, focal, embólico. Y lacunar es por arterioloesclerosis y alina. Entonces, aquí tenemos engrosamiento de la pared de las arterias. Arterioloesclerosis y alina, que es esta. Entonces, evento cerebrovascular, así a grandes rasgos, lo dividimos en hemorrágico y en isquémico. Isquémico. El 80% son isquémicos, el 20% son hemorrágicos. Y cada uno lo dividimos en focal y en global. Global y focal. Aquí igual. Focal y global. Aquí en global dijimos, por ejemplo, pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Aquí en focal dijimos pacientes que tienen hemorragia intraparenquimatosa. Intraparenquimatosa. Aquí en global dijimos, pacientes que tienen hipoxia crónica, pacientes que tienen disminución de la perfusión, como es por aterosclerosis. Pacientes que tienen disminución súbita del suplemento de sangre, como es choque cardiogénico. O pacientes que tienen eventos repetidos de hipoglucemia, como es por un insulinoma. Focal. Dijimos, este puede ser embólico, puede ser trombótico o puede ser lacunar. Lacunar es por arteriolo, esclerosis y alina. Trombótico es por ruptura de una placa de ateroma. Y embólico es literal por un émbolo. Una masa que se formó en algún otro sitio y terminó atorado en una arteria del sistema nervioso central. Ya cada uno de estos lo vamos a ver mucho más específico en el siguiente video. Y muchas veces, ya vimos que el más común es el evento cerebrovascular isquémico. Más o menos como el 70% de los eventos cerebrovasculares isquémicos son precedidos por lo que se llama un ataque isquémico transitorio. Que lo vamos a ver también en el siguiente video. Pero básicamente es un evento cerebrovascular que dura menos de 24 horas. Entonces, la mayoría de los eventos cerebrovasculares, lo que en inglés se llama stroke, son precedidos por un ataque transitorio isquémico. Y la mayoría del stroke es isquémico. 80% isquémico, 20% hemorrágico. Y el ataque isquémico transitorio siempre es isquémico. Nos vemos en el siguiente video. Futuros médicos, científicos, ingenieros.